El alembríje tiene 200 pesos de premio, cortesía de la familia Salazarchi. A la memoria de Pancho Bungi, este toro, a la memoria de Don Pancho Bungi. La cuadrilla emblemática de los hermanos Achuela, presente en el Chacuelo. A 10 puntos de ahí, cerrando su compromiso, miren nada más que dobleta de toro. Humillando este toro, que cierra el compromiso de Radio San Manuel. En redondo, en redondo, lo van toreando, es el alembríje. Alzando la cola con alegría y transmitiendo la emoción de toros bravos los bendidos. El toro se presta. Es el toro número 25 de esta gran corrida. Y ahí, Diego Medina, pusiéndose, Antonio Casanova también. La memos también allá, al yuca. Y es el pase, no lo conozco, es el pase del yuca. ¡Fuera, todos! El pase del yuca, no lo sabían. ¡Fuera, todos! ¡200 pesos! A lo mejor es Don Mungi, Pacho Mungi. ¡Listo! ¡Toro lazados! ¡Hoy nada más! ¡Hoy nada más! ¡Hoy nada más! ¡Hoy nada más, amigo! Gracias por ver el video.